Música Amigos del hipismo, tengo el gusto de conversar con Eduardo Doves en ocasión de su merecidísimo reconocimiento de parte de la Comisión Hípica Nacional en ocasión del clásico Juan Pablo Duarte, ha querido la Comisión entregar este reconocimiento a Eduardo como símbolo de la dominicanidad en el deporte un hombre de la Selección Nacional de Balocesto que supo poner en alto el nombre de nuestro país Eduardo, ¿cómo te sientes en este momento aquí en un ambiente tan diferente al acostumbrado por ti? Estás a campo abierto, tú eres un hombre de cancha bajo techo Sí, pero me siento bastante bien estando con amigos deportistas y también hemos seguido el hipismo porque el hipismo también es deporte Me siento muy honrado con este reconocimiento, gracias a ti y a Frank Panessa, a quien dirigí en el baloncesto también para que ustedes vean lo que es la vida, hoy en día nos encontramos después de tanto tiempo juntos ¿Cuál es tu impresión de lo que has visto aquí en el hipódromo quinto centenario, Eduardo Gómez? Bueno, es la primera vez que vengo y la verdad que me doy cuenta de que tenemos un gran hipódromo que aquí voy a venir con más frecuencia porque aquí hay unas gran facilidades para ver a los caballos corriendo y uno divertirse como amigo y en familia inclusive, así que lo exhorto que repartan este evento y esta carrera y el esfuerzo que han realizado ustedes para mantener la carrera de caballo en vivo y a ti te felicito porque tú has hecho el crossover del baloncesto, el béisbol y ahora en el espismo Eduardo Gómez, uno de los grandes del deporte de República Dominicana, símbolo de la dominicalidad con nosotros aquí en el hipódromo quinto centenario, Eduardo, ¡vámonos para el quinto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!